Bueno, la verdad que para los docentes de la diplomatura llegar a esta instancia es el éxito para una institución educativa que sus estudiantes cumplan el ciclo y se gradúen es el principal objetivo que tenemos y por otro lado, charlando con Cecilia y con los otros docentes nos sentimos muy orgullosos de esta diplomatura porque ya con ustedes, bueno, del año pasado hemos graduado más del 80% de los estudiantes lo cual es un excelente indicador y no solo eso, sino que hay empresas del ámbito privado que nos piden los contactos de ustedes de los egresados de esta diplomatura para contratar lo cual habla de la excelencia académica con la que estamos y bueno, por suerte también la mayoría de los que veo sentado a casa pensaron muy buenas así que eso también es otro motivo de alegría y orgullo y le pedimos a Carmen que les dé unas palabras de acogida y de despedida bueno, buenos días sí, la mayoría de las caras son conocidas nos hemos conocido en el transcurso de la carrera el grado con muchos y muchas de ustedes como decía el profesor para nuestra facultad facultad en el área de la institución nacional pública siempre es muy gratificante el poder ofrecer alternativas de capacitación y formación no solo de grado, pregrado como en la universidad de la universidad también sino también a nivel de poblado que nuestros graduados vengan y elijan nuestra institución su institución ustedes son parte muchos de ustedes graduados y graduados son parte de nuestra universidad elijan y sigan eligiendo esta institución para formarse o actualizarse o asistirse por supuesto que es un orgullo y también una gratificación para el equipo docente de gran prestigio por cierto en la temática que hoy nos convoca así es que bueno es una temática que quiero decirles también que ahora desde el lugar que me toca estar que es como decana de la facultad que está siendo también tomada por el conjunto de decanos y decanas a nivel de país como temática de interés como temática que es necesaria incorporar en los perfiles de las carreras de ingeniería económica en los contenidos y en los contextos de integrado por supuesto con un nivel de posibilidad diferente de aquí graduado y graduada así que bueno felicitarlos y felicitarlas por la por haber llegado hasta aquí porque significa que han hecho el proyecto y lo están culminando y eso también es muy es muy importante para ustedes y por supuesto para la institución y para el equipo de docente y que coordina la actividad seguramente y espero que así sea haya cumplido con las expectativas que ustedes tenían y que todo esto que ustedes han aprendido reforzado actualizado profundizado lo puedan volcar en sus ámbitos de trabajo y que siempre eso repercute en mejorar los sistemas de producción sobre los cuales trabajamos como profesionalmente haciendo que cada vez sean más sustentables desde todo porque ambiental social es nuestro desafío como profesionales del sector y que bueno bienvenidos a esta última carrera y felicitaciones a bien sin más preámbulos profe quiere ponerse con vos lo invitamos a la red arrancamos con el primero así que vayan pasando al frente lo que ya saben que tienen el número uno que salieron sorteado lo que si le voy a pedir que se presenten de donde son y una mínima ¿luiso? para que me estás andando bien o la vamos a ver este está rendido pero no está accionado hasta Bueno, ya nos fuimos conociendo un poco a lo largo de la diplomatura. Mi nombre es Wilson Carrillo, soy de Crespo, Entre Ríos. Bueno, yo trabajo hace cinco años, me recibí ingeniero de Ramos en la Facultad de la UNER. Trabajo en una empresa de agricultura hace unos tres años aproximadamente. Soy líder de una zona productiva y de agricultura de pensión de toda la empresa. Tenemos para ir cambiando. Ahí se pasa. Bueno, le tocó que usted es el primero en Trevero. Mi trabajo en... Ahí tenés. Lo que... Ahí va, va. Tenés un punto en medio para el punto. Me cojo. Al trabajo lo titulé Valeabilidad, espacio, espacio temporal como criterio de ambientación en campo de Entre Ríos. Este trabajo fue, bueno, lo hice yo y me lo dirigió a Ricardo Menchel. Como objetivo principal y general fue delimitar ambientes según la variabilidad espacio temporal de los campos utilizando índices de vegetación derivados de imágenes vegetales con la finalidad de disminuir la incertidumbre a la hora de agregar insumos. Esto se debió a que, bueno, derivó de que en el Congreso de Agricultura de Precisión que se llama Milita Más Predic, expuso el doctor Basso de la facultad de Michigan, Estados Unidos, y de ahí surgió la idea de por qué no replicar algo similar en la zona de Entre Ríos con nuestros mapas propios de la empresa. Y ver si podemos hacer lo mismo, el mismo trabajo con imágenes satelitales. Ya que obtener mapas de rendimiento es muy difícil porque el productor no sabe, porque el contratista se le pierde, porque no tiene calibrada, etc. Por distintos motivos siempre es muy difícil, entonces surgió la idea de por qué no hacerlo con lo mismo en imágenes satelitales. Entonces, como objetivo específico, nos propusimos calcular estadísticos descriptivos del rendimiento de los cultivos en lote de producción de la provincia de Entre Ríos con los mapas de rendimiento que teníamos de la empresa. Analizar la correlación espacial entre los índices de vegetación y el rendimiento de los cultivos obtenidos mediante mapas de rendimiento. Es decir, para poder decir que los índices de vegetación son iguales o parecidos a los mapas de rendimiento, lo obtenemos a través de la correlación espacial. Comparar metodologías para la ambientación, distintas metodologías comparamos de ambientación, teniendo en cuenta el paso de temporalidad de los índices. Bueno, acá tenemos una imagen de donde se ubicaron los lotes dentro de la provincia de Entre Ríos, los lotes se ubicaron en los departamentos de Victoria, algunos en Diamante, Nuevo Llama, Italia. Dentro de los estadísticos descriptivos que pudimos calcular, se encuentra, bueno, acá tenemos la diversión del número total de mapas de rendimiento de cada cultivo, la superficie total que suma en estos mapas de rendimiento y el porcentaje del total de superficie que corresponde a cada cultivo. Ahora sí, dentro de los estadísticos descriptivos, describimos la media, debía estar en el coeficiente de variación para cada uno de estos. Como pueden ver acá, tenemos distintos cultivos, tenemos nueve cultivos, dentro de estos tenemos cuatro de verano y cinco de invierno. Los rendimientos no son ni parecidos a los que tienen en Córdoba, tenemos una media de 5,78 toneladas por hectárea. Y empezando con una de las propuestas interesantes que vimos al calcular y replicar lo que calculó Vaso, fue la variabilidad espacial por un lado y la temporal por otro, para cada uno de los cultivos. Si ven acá, van a tener los distintos cultivos, no tenemos los nueve cultivos que dije al principio, porque hay cultivos que no replicamos en el mismo lote dos veces. Ejemplo, lino, arvejas, etc. Entonces, se puede ver en este gráfico claramente que hay cultivos que son más variables en la espacialidad y hay cultivos que son más variables en la temporal. Esto es rendimiento sin normalizar y bueno, para la espacial se agrupó por cultivo, lote y año y para la temporal se agrupó por cultivo y por píxel del lote. Esto es siempre hablando de mapas de rendimiento. Previo a esto, los mapas de rendimiento fueron fueron limpiados, según la metodología propuesta por la Universidad de Córdoba, con el protocolo que hicieron con R, vinculado a QGIS, lo fui limpiando a cada uno de estos mapas. Estos mapas fueron, primero se lo proyectan a coordenadas planares, se limpian los outliers, los inliers, luego, y se hace el proceso de clickhack en una resolución de 5x5, que luego yo la llevé a una resolución de 20x20, para después llevar a la misma resolución la imagen satelital, que luego voy a comentar. Entonces, nos queda siempre la misma resolución espacial para ambos. Ahí justo ahí no se ve. Bueno, se calculó la distribución de frecuencia de rendimiento de cada uno de los cultivos, donde se puede observar claramente que hay algunos cultivos que se comportan como normal, hay otros que se comportan en una simetría positiva, y algunos, como el vino, por ejemplo, tienen una simetría negativa. Por lo tal, cada uno, lo que nos llevó a concluir de esto, es que cada uno de los cultivos que tengan una rotación va a tener un periodo estándar, una variación distinta, por lo cual, a la hora de proponer un índice para clasificarlo como estable o inestable, va a depender mucho de la rotación que tengamos en el lote. No podríamos proponer un índice único para todos los lotes. Este sí, porque un rendimiento normalizado, para poder obtener una buena comparación. Bueno, en cuanto a las imágenes satelitales, bueno, primero se descargaron tres índices de vegetación, dentro de lo que últimamente está más utilizado, el NDVI, GNDVI y TSI. Estos, bueno, se descargaron de la plataforma Land Viewer, que dimos a lo largo del discurso. Esto se tomó para imágenes de Sentinel-2, cada uno de los ciclos para 10 años. Sí, se trató de que no tengan nubes. Se obtuvieron de cada uno de los ciclos de crecimiento de los cultivos, el punto máximo de ese ciclo. Se tomó esa imagen y se descargó el índice. Y, por otra parte, se corroboró con la plataforma de Google Earth Engine, que no vaya a tener nube. Ahí pasan algunas imágenes, hay que tener cuidado, que te dice la viewer que no tiene nube, ahí dice que tiene nube, hay que tener cuidado. Se descargaron esos índices, y en el caso de que tenga nube, se tomó la anterior o la próxima. Y en el caso de que tenga resiembra, que tenga camisada, algo que nos llame la atención, directamente se eliminó para no tener problemas. Por lo cual, teníamos un buen número de imágenes, alrededor de 5 a 10 imágenes para cada lote. Bueno, se hicieron las regresiones. Primero se hizo una regresión básica, entre el rendimiento y el índice de vegetación, cada uno de ellos, el NDVI, para corroborar, a ver qué tan correlativo qué tipo de regresión tiene, si es alta o baja o media. Esto es una regresión básica, he hecho en el GEODA, para 10 mapas de rendimiento, de lotes tomados a la SAC. Esto fue para maíz, soja y trigo. Para cada uno de ellos. Acá tenemos el promedio de cada uno. Vemos que las regresiones, al ser básicas, son bajas, no tienen buena regresión. Pero cuando tomamos una regresión, teniendo en cuenta la espacialidad, es decir, tomamos una matriz W, para tener en cuenta los vecinos, cambió totalmente la regresión, es altísima, para cada uno de los cultivos, y cuando vemos el promedio de todas estas, no hay diferencias directamente entre índices, por lo cual podríamos tener, trabajar con cualquiera de ellos. Se decidió trabajar con NDVI, y qué serie. en cuanto a las metodologías que hicimos comparar, en cuanto a la que utilice el mapa de rendimiento, utilizamos el algoritmo de desviación estándar de vaso, en el strini, donde, bueno, se normalizaron los rendimientos, con media igual a cero, y te vi el estándar igual a uno, campo por campo, año por año, y se aplicó un remuestreo para llevar la resolución a la vitamina, que es lo que les decía anteriormente, para luego ambientar con este algoritmo. Para cada píxel de los mapas de rendimiento, se calcula la media del video estándar, rendimiento normalizado para todo el baño de tu libro, cada píxel. Se define como un instable, aquel que tenga, aquel píxel que tenga, un valor superior, desde el video estándar a 0.8, y luego se divide en los píxeles restantes, entre bajo y estar y bajo potencial, con la media menor a 0.2, y alto y estable, con media mayor o igual a 0.2. Acá se ve un ejemplo de un campo, llamado el grano, donde tenemos los distintos ambientes. El rojo es inestable, el bajo potencial en amarillo, y alto potencial estable en verde. En cuanto a la metodología con el ROI, utilizamos la propuesta por vaso, que utiliza un, para clasificar el píxel como inestable, un valor único de 0.15, tomado arbitrariamente, para todos los campos, donde, bueno, si es mayor a 0.15, el debía estándar, es clasificado como inestable. Y luego se clasifica, de acuerdo a la media, de, se calcula el promedio de cada píxel, para todos los años disponibles, y se evaluó, si es bajo o alto potencial, de acuerdo a la media. Metodología con GSI, esa es una metodología propuesta por B, en la cual, llevamos a cabo, el cálculo de las medias, la siguiente variación, para todos los años disponibles, para cada píxel, y después, hicimos, el mismo cálculo, de, la media, pero de todos los píxeles, de todos los otros. Entonces, clasificamos como, alto o bajo potencial productivo, de acuerdo a si es mayor o menor, a la media de todo el gote, y para calcularlo como inestable o estable, lo hicimos con el cuartil superior, es decir, el percentil 75, de las frecuencias, de los coeficientes de variación. Entonces, esto nos da, una mejor aproximación, de cuál es la inestabilidad del gote, y se acerca mucho mejor, a lo que es la rotación del gote, sin tener que preocuparnos, de que si tuvo táctil, o cuál es cultivo, y ajustamos mucho mejor, esa ambientación. Acá se puede ver, y se parece mucho más, a la que veíamos, más realmente. Bueno, la superficie para cada ambiente, en las tres metodologías, donde vemos que, el ambiente, para la metodología de NDI, tenemos un porcentaje de superficie, como inestable, del 15% nada más, y el estable, alto potencial, es la mayor. Así que, puede haber, además de ese problema, de tener un único valor, para clasificarlo, como estable o inestable, también un problema de satisfacción, puede haber del índice. En la estadística, descriptiva para cada ambiente, cada una de las tres metodologías, calculamos la media, del río estándar, con la visión de variación, donde vemos que, por ejemplo, en el del río estándar, el, bueno, obviamente, en el agonismo de deviación estándar, queda mucho mejor, ordenado, pero bueno, también los, los, los ambientes, fueron generados, por eso, un mapa. En cuanto a la ambientación, busquen el, ESI, quedaron bien ordenados, ya que tenemos, el río estándar, altísimo, en el, ambiente inestable, mediano, en el bajo estable, y bajo en el alto estable, cosa que no pasa con el, la metodología con el NDI, queda totalmente desordenado, no, no sigue un patrón claro, en lo que es el mapa de rendimiento. Bueno, como conclusión, cada cultivo tiene un comportamiento distinto, a su frecuencia de distribución, como también una variación diferente en el tiempo y el paso. Regresiones altas entre el rendimiento de índice verde, para el trigo sobre el maíz, siempre y cuando se estuvo en cuenta la facilidad de datos. Y por último, podemos concluir que la metodología de alimentación con PSI, se ajustó mejor que la NDI, logrando disminuir el coeficiente de variación, en el rendimiento de los ambientes distantes. Bueno, agradecimiento a Pablo Paglioretti, que me ayudó un poco en todo lo que es R, y a Ricardo Menchori, por dirigirse. Gracias. Tenemos una pregunta, porque son 15 trabajos, tenemos que ir a el Congreso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda que se ha quedado? De tanto algoritmo que nos mostró el amigo. Pero bueno. Nadie quiere comprar el hielo. ¿Profe? Yo tengo una pregunta. En cuanto al manejo agronómico, ¿qué es? Porque vos presentás que hay sectores, el lote, que son inestables en el rendimiento. Arreden mucho, arreden poco, o no sabemos. ¿Qué propones, qué propones hacer con esos ambientes inestables? Porque el estable de bajo rendimiento, el estable de alto rendimiento, el librito. Perfecto. Sí, los ambientes estables, como dice Gabriel, es muy fácil de manejar, porque siempre sabemos que va a rendir, a pesar del clima, va a rendir mucho, y los ambientes de bajo potencial, siempre van a rendir poco, por más que llueva mucho o poco. Por distintas causas, no importa. No importa en este trabajo. En cuanto a los manejos de los ambientes inestables, son los que dependen claramente del clima, por lo cual, ahí tenemos que tener un poco en manejar los pronósticos. Si vemos que va a ser una campaña niño, vamos a saber que tenemos que manejarlo como un alto potencial, si viene como un año niña, vamos a manejarlo como un alto potencial. depende también mucho de cada lote, a veces que las causas que lo hacen inestable pueden ser diversas, pero generalmente los podemos manejar así. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con el número dos. Un pan y salgado. Parece un poquito más acá. Bueno. Tiene 15 minutos máximo. Bueno, mi nombre es Gerardo Salgado, soy ingeniero agrónomo, me recibí en la Universidad de Luján y trabajo en la zona de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires. Junto con Gabi hicimos el trabajo. Gabriel va a empezar con la introducción. Yo sigo con los materiales. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Lupano, soy egresado de esta facultad del año 2019 y trabajo en sala acá, concesionario de Yandir, en la parte de Agricultura y Oposición. Ahora le vamos a mostrar el trabajo que hicimos con Mujera, en donde, bueno, el trabajo trata sobre determinar la cantidad de mapas necesarios con señal de baja precisión que se necesitan para emular a un mapa de elevación obtenido con señal de alta precisión. Y después, a partir de eso, una vez determinado eso, lo que queremos determinar también era obtener un índice topográfico compuesto, el CTI, y relacionarlo con el rendimiento y fecha de siembro variable. Como sabemos, el cultivo de maíz es común atribuir la variabilidad dentro de un lote a lo que es a la fertilidad. Pero también hay otros factores que nos hacen que el rendimiento de maíz sea variable dentro de un lote, como lo es también la disponibilidad de agua. El rendimiento va a depender, obviamente, también de la cantidad de agua que tenga disponible para absorber la cantidad. Otro de los factores que hacen variable el rendimiento dentro también de un lote puede ser una fecha de siembro variable en donde lo que estamos haciendo es colocar el peligro crítico del cultivo en diferentes condiciones ambientales que van a hacer que la productividad sea más o menos. Bueno, entonces, un aspecto a partir de lo dicho que está tomando cada vez más relevancia en el estudio de la topografía. O sea que este fue un papel importante porque va a ver la topografía nos va a jugar el rol de distribuidor digamos del agua o a distribuir el agua por diferentes sectores del lote y vamos a tener zonas donde hay acumulación de agua. Empezando ya a estudiar esto y viendo cuáles son los usos de los mapas de elevación que hoy en día los podemos obtener a través de diferentes maquinarias hoy una maquinaria que trabaja con un piloto tiene nos entrega un mapa de elevación ya sea con mayor o menor precisión pero nos va dando una idea de la topografía del lote uno de los usos que podemos hacer con eso es obtener atributos espacios del terreno que como Smith y Persson encontraron en el año 2003 encontraron que el índice topográfico compuesto un atributo espacial del terreno tiene una alta correlación con la humedad del suelo también bueno Gabriel en el año 2010 encontró también una correlación entre lo que es la variabilidad de rendimiento de maíz que está aplicado también por el índice topográfico compuesto en paisajes ondulados lo mismo que Pedalta en el año 2013 encontró también relaciones significativas entre el rendimiento de maíz y el CTI rendimiento de tres campañas en base a esto nosotros nos propusimos como objetivo general bueno determinar a partir de un modelo digital de elevación un índice topográfico compuesto que nos permite identificar zonas dentro de un lote con realizar fechas de siembra variada y como objetivo específico nos propusimos determinar la cantidad de mapas de elevación necesaria con señal de más o menos 30 centímetros de error vertical para emular a un mapa de elevación con señal de alta precisión de más o menos 6 centímetros de error vertical otro objetivo fue determinar la relación entre el CTI y el rendimiento y después como último objetivo específico determinar zonas de maíz por un lote que nos permiten hacer fechas simbra variadas los mapas la fuente de información con la que contamos fueron 12 mapas de los cuales 11 eran de señal de baja precisión con un error de más o menos 30 centímetros de error vertical 8 horas de cosecha 2 horas de cavación y 1 de siembra y el mapa de elevación con señal de alta precisión con el que contábamos era de 0 bueno lo que hicimos con todos esos mapas fue realizar un promedio primero hicimos una correlación de cómo correlacionaban los mapas de baja precisión con los de alta precisión a partir de ahí estuvimos haciendo una regresión lineal primero primero fue una regresión lineal básica y luego hicimos una regresión con error espacial que como decía Wilson mejoró muchísimo bueno probamos cada uno de los mapas de los promedios para ver cómo correlacionaba con la de alta precisión lo que encontramos nosotros fue que los valores estadísticos que mejor explicaban eso fueron 11 capas y en cuanto al A y C B y el otro log bueno otro estadístico necesario para poder decir cuál de todos iba a ser la la capa que mejor emulaba la de alta precisión entonces a partir de ahí sacamos una estadística descriptiva para ver si a nivel de valor absoluto es igual vimos que hay una diferencia en cuanto a la a la capa de alta precisión la media era de 63 metros de altura sobre el nivel del mar y la otra estaba rondando los 70 metros sobre el nivel del mar con lo que concluimos que bueno después ahora bueno ahí concluimos que la capa nos sirve para valores relativos en cuanto a determinar dónde están las partes altas y bajas pero no para tomarlo como un valor absoluto con esas capas lo que hicimos fue hacer un modelo digital de elevación el de la izquierda en este caso está obtenido con la señal de alta precisión y el de la derecha con señal de baja precisión pero con el promedio de 11 metros si bien ahí ven que los valores absolutos son distintos el mapa en sí es muy similar lo hicimos también para verlo de otra manera en tres dimisiones a partir de esto lo que hicimos fue calcular el CTI con un la propuesta del cálculo del CTI es algo que luego lo desarrolló Gabriel y bueno y con eso hicimos ese mismo cálculo tenemos el CTI calculado con alta precisión y el CTI calculado con baja precisión acá sí encontramos que cuando hacemos la estadística los valores son prácticamente iguales tanto en lo que es la media como los mínimos y máximos hicimos una regresión lineal de cada valor de CTI con los ocho mapas de rendimiento que teníamos como para poder evaluar la comparación entre esos CTI obtenidos de una u otra forma en este caso los estadísticos los mismos anteriores nos dan muy muy similares inclusive en los cultivos de invierno explico un poquito mejor el de baja precisión y el resto el de alta precisión o sea que a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue tomar ya nos quedamos con el valor de CTI sin importar con qué metodología lo habíamos o sea con qué fuente de información lo habíamos obtenido bueno acá se ven los mapas de CTI obtenidos a partir de un den en este caso de alta precisión en este de baja precisión acá sí los valores absolutos son muy similares en cuanto a los máximos y mínimos y ahí está también para lo que es azul son los valores de CTI alto donde hay una acumulación de agua y lo que es más naranja son valores de CTI bajo donde corresponde a zonas de expulsión de agua bueno una vez que teníamos los datos de CTI lo que hicimos fue clasificarlos a ese CTI en distintos rangos y ver a través de una estadística descriptiva cómo era el rinde de cada cultivo para cada rango entonces ahí encontramos en general como un promedio de cultivos vimos que valores de CTI hasta 7,2 los rindes son más bajos entre 7 y 11,8 más o menos están los mayores rindes y en el último rango de CTI que es ese los valores son más bajos siempre todo esto hay que relacionarlo con el tipo de año en cuanto a si es año niña niño o neutro porque los valores de CTI en este campo en particular las zonas bajas donde el CTI es alto son zonas productivas pero cuando nosotros tenemos un año de mucha lluvia esos bajos se pierden entonces ahí es donde nos tira el rendimiento bueno a partir de ahí lo que nos concentramos fue en cómo explicaba el rendimiento del CTI en un cultivo de mayo para eso hicimos una regresión bueno espacial primero una regresión básica con geoda después una regresión espacial lineal y una regresión espacial cuadrática con la regresión espacial cuadrática encontramos que explicaba muy bien la curva tuvimos un error de 0.84% perdón 0.84% y ahí está arriba la respuesta de o sea la función para el cultivo de maíz en función del CTI curvas similares encontramos en trigo en años también complicados o sea o secos o años niños lo encontramos en trigo y en soja por ejemplo 2022 también encontramos un patrón similares creo que acá están los mapas de rendimiento esto es un mapa de maíz del 2020 y ese es un mapa de trigo si volvemos al CTI puedo volver a ver eso ahí hicimos esa regresión que nos dio un 84 0.84 entre esos mapas de rendimiento y el maíz también bien una cuestión que queríamos saber para explicar si el CTI explicaba mejor el DEM la la respuesta y lo que encontramos que el CTI la función cuadrática esa del CTI era significativa mientras que el modelo digital de generación no lo fue en este caso para el rendimiento del 2020 por eso que consideramos que el CTI es una un índice importante a la hora de tomar decisiones y sobre todo en años de mucha variabilidad nos puede ayudar a tomar las zonas de expulsión donde son los CTI bajos que bueno un poco la propuesta nuestra era esas zonas hacer una fecha de siembra variable y pasarlas a tardío y las zonas de acumulación en años niña hacer una fecha de siembra temprana para diversificar el bien bueno por último están las conclusiones por último bueno nosotros las conclusiones que encontramos de este trabajo que bueno que con 11 mapas de elevación con señal de baja precisión se puede llegar a emular un mapa de elevación con señal de alta precisión el CTI que obtenemos de un mapa de señal de alta precisión es igual o muy similar a un CTI que obtenemos de 11 capas de mapas de elevación de baja precisión y bueno el uso del CTI explica mejor el rendimiento de maíz que el uso del DEM lo que nos permitiría planificar para realizar fecha de siembra variable como mencionaba en Gera que bueno en zonas de expulsión hacer fecha de siembra tardía y en zonas de acumulación de agua poder hacer fecha de siembra porque una cosa que nos quedó es que la idea nuestra es porque habíamos visto durante la cursada una fecha de siembra variable en años de mucha variabilidad justamente puede aumentar el margen bruto y aumentar el RIND promedio más que lo que sería una densidad variable o una fertilización variable pregunta también tenemos espacio para una pregunta ¿Ceci? te pasemos al otro ahí está claro me tiene una pregunta la pregunta me surge de trabajo ¿cómo impactaría en ese indicador CTI las técnicas de manejo del relieve en este en este lote que ustedes porque cuando hablan de zonas de recepción de agua y zonas de expulsión de agua eso puede ser manejado ya sea con técnicas de suelo o con técnicas de manejo del relieve ¿cómo impactaría en este estudio que ustedes hicieron o al menos en el uso del indicador CTI cortando la pendiente seguramente vamos a lograr tener más agua en esas zonas de expulsión de agua mejor sembrando cortando la pendiente vamos a tener mayor acumulación de agua para que esas zonas de expulsión puedan tener un contenido un poquito mejor igual en este caso son lotes donde no hay tanta son lo más chicas es ondulado pero no tenemos una pendiente de muchos son cortos por lo menos en la zona nuestra tema de terrazas y todo eso no se hace por lo menos pero la pregunta sería si la hicieran supongan en un suelo de acá de Córdoba que cambiaría del efecto del CTI sobre el redujo y haría que mejore las zonas de expulsión porque nosotros estaríamos reteniendo el agua pudiéndolas definir nos permitiría hacer la técnica que sea necesaria y podríamos llegar a esa zona levantarle su piso en cuanto a rinco no se si era más bueno muchas veces yo me pregunto mínima no sé si no escuché de las 11 capas esas de ¿de qué de que salieron de 8 mapas de cosechadora 2 de pulverizadora y una de siembra común son de las fuentes de información más comunes que tenemos y de alta precisión son pocas sí ah sí 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 hay que hablar de camino muy bien gracias vamos con el día bueno buenos días a todos mi nombre es Wilson Schultz somos de Chaco yo actualmente trabajo en una empresa agropecuaria se hace agricultura básicamente producción soja amarillo y trigo básicamente en el sudoeste de Chaco mi nombre es Nicolás González Pidón también de Chaco de la localidad de Charata también trabajo con influencia en Enea y nosotros la propuesta de trabajo que hicimos fue algo de lo que venimos desarrollando de manera cotidiana es trabajar tratar de aportar las reyes de rendimiento con las prácticas de manejo que venimos utilizando basándonos en en fuentes por ejemplo de la unidad de barcarce que establece mapas de productividad y dice que a veces de rendimiento de hoy lo que es el potencial de Enea estamos en un 50% de rendimiento entonces definimos el trabajo como aportar brecha de rendimiento del cultivo de maíz en el Enea utilizando prácticas de agricultura de procesión como introducción nosotros estamos en el suroeste del Chaco y como les comentaba la brecha de rendimiento entre el el rendimiento potencial y el rendimiento actual está en un 50% agro climáticamente la zona tiene un potencial de 12,8 según fuentes citadas por el Muro y Merlos y hoy por hoy el rendimiento de la zona es de 6 toneladas la densidad semilla que se utiliza un poco por recomendación de los semilleros es de 50 y 55 mil semillas y el alia fertilizada con nitrógeno ronda entre un 10 y un 15% de la zona con dosis de 10 a 15 de entre 15 y 30 unidades kilos de nitrógeno por hectáreas kilos de nitrógeno acá como acotación la zona tiene una superficie de un millón de hectáreas con el cultivo de maíz y es el área que se utiliza como área de estudio como objetivos nos propusimos definir la variabilidad de los lotes a fines de realizar un correcto manejo por ambientes como veníamos utilizando las prácticas de fertilización dijimos optimicemos esta basándonos en curvas de respuestas del saldo que veníamos planteando todos los años y como materiales y métodos este es un mapa de la provincia del Chaco con todos sus departamentos ahí el puntito rojo es la zona donde planteamos el ensayo y donde tenemos toda la influencia que está bien en el sudeste del Chaco cercana a la local de Vancedo en cuanto a la caracterización del ambiente acá nosotros le pusimos levantamos los datos de temperaturas y precipitaciones promedio de la estación biológica de Vinta de Vancedo fíjense acá están las temperaturas máximas las medias y las mínimas esta línea amarilla que ustedes ven ahí es una barra de 32 grados centígrados en el cual el maíz el cultivo maíz por ahí tiene fallas en polinización o un desfasaje entre lo que es la liberación del polen y la recepción de los estímulos entonces correr esto del periodo crítico a siembras de maíz tardío por ahí es porque nos garantiza o tenemos mejores resultados esto es la distribución de las lluvias fíjense que está bien bien concentrada en el periodo estival y prácticamente con influencia homosónica de lo que es con la respuesta del invierno bien como definimos los objetivos un poco las prácticas que creemos y estudiamos en la diplomatura una práctica de la zonificación también de productivo en este caso usamos ahí tenemos tres mapas de rendimiento de trigo de maíz y de soja esto lo metimos al software Fast Muffin con imágenes de NDBI de otros años que tenemos mapas de rendimiento y nos definimos estas tres zonas de maestros zonas de alta de media y de baja lo que pudimos ver con imágenes viejas de Google de una imagen del año 1985 podemos ver que la zona de baja producción bastante bien se define por el por el desmonte de esa época digamos o sea en el año 85 ya había cultivos generalmente se hace algodón generalmente se hacían en con la avanza convencional versus una zona de alta producción que en ese año era desmonte y posteriormente se desmontó en el año 2002 así que podemos definir que entre la zona de baja y de alta tenemos unos 20 años de diferencia de uso agrícola bien igualmente definidos los ambientes planteamos unos mensajes de fertilización nitrogenada cada tratamiento en línea 30 30 metros de ancho por 200 de largo con 3 repeticiones los tratamientos fueron de 0 a 220 kilos de N un poco definimos por conocimiento y por el líbido utilizado en este caso en la zona de alta 75.000 semillas y en la zona de baja 50.000 previo a la fertilización se llevó a cabo una fertilizadora incorporadora previo a la siembra de maíz más bueno porque lo hice 25 26 de diciembre la fertilización y el 8 de enero se sembró el maíz previo a esto se hizo un análisis de suelo muestran de materia orgánica de 0.20 nitratos de 0.60 nutrientes en general y también agua útil hasta los 2 metros lo que nos sorprendió un poco es que en la zona de alta y de baja no había demasiada diferencia entre estos parámetros de materia orgánica de nitratos ni de agua bien una vez cosechados los datos por franja digamos los rendimientos que se obtuvieron en el en la zona de alta producción un tratamiento testigo de 0 N de 9,33 toneladas y un rendimiento máximo con 220 kilos de N de 12 12,17 en la zona de baja tenemos un tratamiento testigo de 5,31 toneladas y un tratamiento máximo de 8,97 bien con estos resultados hicimos una revisión cuadrática estragimos los coeficientes y armamos estas curvas de respuesta obteniendo las dosis óptimas agronómicas y económicas para la zona de alta obtuvimos 92 kilos de N y un rinde de 11,58 toneladas y una dosis óptimas económicas de la zona de baja de 108 kilos y un rinde de 8,33 en el gráfico a la izquierda podemos ver que tanto en la zona de alta como en la de baja son diferentes estadísticamente los tratamientos a excepción de los últimos dos de 160 a 220 no hubo diferencia a esto a estas dosis óptimas económicas lo quisimos contrarrestar o sea o comparar con una dosis uniforme de productor optimizada por zona de manejo teniendo en cuenta como se dijo en la introducción la zona generalmente hace de 15 a 30 kilos de N una dosis optimizada serían 60 podemos ver que hay una ganancia de para ser variable de 40 a 50 dólares en este caso en este ensayo bien las conclusiones que podemos tener en base a estos ensayos que se puede ver una clara influencia en la zona manejo en el rendimiento del maíz respuestas de 2.800 a 3.600 kilos de maíz por cada zona que representa casi el 50% del rinde promedio bastante bastante la posibilidad de incrementar el ingreso por hectárea para realizar la agricultura de precisión en alguna de estas prácticas y que lo más importante se puede cortar brechas de rendimiento utilizando adecuadamente los insumos por zona de maíz bueno eso es todo más o menos de 60 kilos de 60 kilos un poco por las las últimas datos que están en la zona habla un poco de levantar un poco los 15 a 30 kilos de N eso es lo que hicimos comparar con el doble 60 no fue una optimización que ustedes hicieron con los datos de manera uniforme no 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 hicimos comparar una dosis modal mejorada mejorada exacto por eso el salto es tan grande porque a nosotros nos llama la atención semejante impacto en el margen y algo que por ahí obviamos este lote venía salía trigo un trigo de 4 mil kilos promedio o sea tiene una intensificación claro fue el lote salió maíz trigo volado maíz soja trigo o sea entonces por ahí la respuesta se sigue de todos modos queda claro que los 44 65 dólares de ganancia no se deben hacerlo variables sino probablemente mucho haberlo optimizado si yo tengo una pregunta la zona de baja producción dicen que tenían los mismos nutrientes si tiene otra textura no la pregunta iba hablaron de que las diferentes zonas tenían bastante similar contenido en el trato o su materia larga si era diferente clase de textura del suelo ¿qué explica la diferencia de rendimiento? químicamente cuando hacemos los análisis ponemos los nombres de alta productividad y baja productividad y no se diferencian uno de otro nosotros lo que obviamos es esa zona de alta productividad tiene una influencia en APA que por ahí ayuda y la mayoría de las veces tiene respuesta en los cultivos y otra es que entre el punto más alto y el más bajo del lote son los más 10 días hay una diferencia de altura con lo cual esa zona un poco más baja con la misma textura tienden a compactarse a ser más capaz quizás de algo más físico que otra cosa lo bueno sería ahora caracterizarlo bien además ahora siempre acá ahora la gente entra aquí a caracterizar tú también el productor van a hacer calcata pero aparte hay una influencia de NAPA en un sector y no en el otro esa es grande no no deja lo que sabe muy bien bueno cuatro las señoritas fuera y ley ley no bueno eso mira bueno buenos días a todos mi nombre es chica por el aire mi compañera romina la y las dos son ingenieras agrónomas recibidas de acá de la universidad nacional de río cuarto bueno nuestro trabajo como bien lo dice el título se basa en la distribución de agricultura uniforme en el establecimiento agrícola por agricultura de decisión con respecto a los objetivos perdón con respecto a los objetivos bueno el objetivo general es lograr en un establecimiento rural de la ciudad de agricultura de decisión realizando una transición de cienfra con densidad uniforme a cienfra con densidad variable y con respecto a los objetivos específicos bueno generar una sonificación de los lotes para realizar el manejo por ambiente a través de la cienfra variable realizar un análisis económico que permite reflejar la diferencia del margen bruto el grado a partir de la sustitución de cienfra uniforme con la cienfra variable analizar las proporciones de detalles a través de los que eran la producción y la producción generadas por la zonificación y a partir de qué proporción se justificaría la siembra variable y bueno maximizar la producción y minimizar los cortos con respecto a los materiales y netos bueno este trabajo fue realizado en un establecimiento rural que está ubicado a 7 kilómetros de la localidad de Chaján bueno se caracteriza por ser una zona de suelos bueno a plusoles típicos el nombre éticos que bueno básicamente tienen la característica de ser suelos arenosos y las limitantes principales de este establecimiento es que tienen poca capacidad de retención hídrica erosión eólica socialmente queda erosión eólica así que bueno eso es para comentar un poco las características del establecimiento para el trabajo que se realizó se utilizó el marco para rendimiento la campaña 2192 de la cosecha de maíz de dos lotes el lote número 7 con 38 hectáreas y el lote número 12 de 93 hectáreas la cosecha ahora que se usó fue una case 23.88 axial con un monitor a fs pro 700 por ende tuvimos que proceder primero a pasar los archivos que eran en formatos txt a través del software CMS luego se hizo la limpieza de los mapas de rendimiento a través de dos plataformas por PUSHIS y por FASMAPIN se elaboraron las ambientaciones también a partir de PUSHIS y FASMAPIN y se hizo una tercera herramienta que en este caso es por FIDU para hacer una comparación de las onificaciones entre las distintas plataformas que utilizamos luego se realizó un análisis económico para determinar la diferencia de retorno económico entre la siembra uniforme y la siembra variable y por último se hizo un análisis sobre la proporción de tallas de las diferentes zonas de margen a T y de T bueno con respecto a ese establecimiento ahí vemos los de 12 y el de 7 son los que ambientamos bueno con respecto a los resultados y la propuesta de margen bueno acá tenemos los ambientes obtenidos por PUSHIS del lote 7 y del lote 12 los ambientes obtenidos por ay se me trago ¿eh? no me peca bueno estos son los ambientes por PASMAPI y los ambientes por PUSHIS bueno básicamente es una lástima no nos dimos cuenta de poner quizás unificados todos los gráficos para que se vieran pero si quieren vuelvo volviendo para atrás pero el lote 7 en las tres plataformas fue prácticamente similar no hubo diferencias en cuanto a la sonificación en cuanto al lote 12 FIBU y PASMAPI mostraron una mayor similitud es por eso que decidimos para el análisis económico y también para el análisis de la proporción de tareas de AP y BP utilizar la ambientación de PASMAPI y con respecto al análisis económico les quedo bueno una vez que obtuvimos la solificación una vez que tuvimos la solificación para hacer el análisis económico voy a empezar a poner valores a una tabla en este caso la cantidad de tareas que pusimos la diferencia de signo uniforme y de signo variable para la densidad de signo uniforme el lote 7 tenía 37 hectáreas a una densidad productor de 58.000 plantas por hectárea que es la densidad real que usa hoy el productor una producción por planta de 150 gramos y un origen esperado de 8.700 kilos y le pusimos el precio a la semilla que sale de usar esa densidad de siembra a un valor de bolsa de más o menos 590 dólares lo mismo hicimos con la densidad de siembra variable lo que hicimos fue poner la cantidad de hectáreas que nos daba la tabla de tributos por la solidificación y lo que hicimos fue estimar la densidad agronómica recomendada en este caso para la zona de AP 66.000 plantas y para la zona de AP 50.000 plantas arrojándonos un rin de pelado de 10.000 kilos y 6.500 kilos para el caso del análisis para comparar las diferencias de retorno en este caso en el que arriba es el lote 7 ahí vemos el porcentaje de superficie 62% para la zona de AP y 38% para la zona de AP el ingreso bruto está condicionado por el precio del maíz y el costo directo por el costo de la semilla y los dos totales margen bruto en este caso de 12.000 y si lo comparamos al lote 7 con la siembra uniforme nos arroja un margen bruto de 11.692 generándonos una diferencia de retorno positiva bueno para el caso del lote 12 la misma metodología del porcentaje de superficie de AP y BP afectado por los mismos valores y nos da una diferencia de retorno es también positiva pero un poco más baja que la del lote 7 para poder comparar para poder ver en realidad cuál es el porcentaje de superficie o la proporción de superficie que ya no nos justifica el hecho de sustituir la agricultura uniforme por la deprecisión lo que hicimos fue invertir un poco los valores de la AP y BP en este caso que AP tuviera una porcentaje del 40% y BP del 60% entonces nos agarró una diferencia de retorno negativa por lo tanto podemos concluir en lo siguiente en los resultados se puede ver claramente que la sustitución de la agricultura uniforme por la agricultura de precisión genera un mejor ambiente de los marcos brutos cuando se modifica la densidad por ambientes en estos dos lotes en particular esto es fundamental que se deben aplicar los insumos de cantidades que se puedan aprovechar en su totalidad y que cada área del lote exprese su máximo potencial económicamente posible según esto ahorraríamos insumos en las áreas de bajo rendimiento potencial sin disminuir el rendimiento para trasladarlo a las áreas de mayor potencialidad que si pueden aumentar la producción aprovechando los insumos correctamente es de suma importancia destacar que no siempre la certificación viene hasta mejor en los márgenes y todo va a depender de la proporción de hectáreas de AP y de EP que estén en los tratados como en el caso de la tabla 5 el último ejemplo en donde se modifican los datos estimados estimando la proporción hay 0,5 pero en realidad 0,4 para AP y 0,6 de EP en este caso se puede ver cómo la diferencia se retorna un valor creativo haciéndolo llegar a la conclusión que la proporción de las zonas de manejo condiciona la decisión de hacer el manejo por año y por último como conclusiones finales bueno que la utilización de dosis variables según zona de manejo aumentó el margen económico los resultados positivos en mayor medida se debieron a una disminución de los costos en la dosis variable más que a un mayor ingreso para contar el rendimiento el mayor aporte lo hizo la zona menor potencial del rendimiento ya que en esta área se desnuyó la cantidad de insumos en relación a la dosis fijas por lo tanto eso provocó una importancia de los costos lo que también significa obviamente un resultado positivo a favor de la siembra variable que corresponde después de esto como tema seguir bueno esto fue elaborado pero ahora por último con esta información a mano es constatar la velocidad de estos datos de estos ambientes como estas dirigidas mediante GPS y bueno verificar que las alimentaciones fueron bien realizadas y bueno con ese diferencial de potencial y bueno la idea es relativamente simple maximizar la producción minimizar los costos obviamente pero bueno siempre lo más difícil de estimar son los ingresos por el tema actual climático ¿no es cierto? que es lo que nos va a modificar el rendimiento y puede influir en las técnicas de agricultura de precisión como también en las proporciones de talla P BP y otros factores y bueno muchas gracias y quiero agradecer especialmente bueno a todos los compañeros que nos super ayudaron un montón en todo el cursado a todos ustedes los profes y también a Ricardo Merchori y a Rodolfo con Giovanni con los que nos ha costado un montón de bibliografía y demás así que también extendido a ellos una pregunta de Rodolfo dale pregunta Rodolfo si en el costo incluyeron el costo del equipamiento variable o de hacer contratar el servicio variable por la costa si en el costo por repetir acá el micrófono si se incluyeron los costos el sobrecosto de lo que significa hacer algo variable no 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 venga y diga acá no si incluyó el costo del pleno no la relación del precio o sea que habría que descontarle al margen si queda claro que la rentabilidad de la agricultura de precisión depende de la territorialidad y de la variabilidad entre zonas eso es lo que resalta el trabajo de la CIP alguna pregunta nos damos al límite del tiempo listo muchas gracias ustedes tienen tengo que agarrar el otro ahí voy ahí voy ahí voy si si se llamaba presentación final ¿no? ¿no? bien acuérdense de presentarse dale hola buenos días bueno mi nombre es Amar Eben soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto buenos días bueno mi nombre es Conchimilán Finase soy de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo bueno para una empresa familiar estoy encargado de mi parte de producción bueno nosotros vamos a hablar de la agricultura de precisión en un suelo con generación por compactación de ósea bueno si el suelo es un recurso de vital importancia para el desarrollo obliutivo porque aporta múltiples factores para la subsistencia humana a pesar de eso con el proceso obliutivo se ha funcionado sometido a una degradación no obstante por presión ambiental y extracción de vértice uno de esos procesos de degradación son de la opción y la comportación bueno como bien decía Tomás nuestros objetivos generales puede determinar la comportación la pendiente y la variabilidad que existe dentro de producción y bueno propusimos como específico determinar cuáles son las pendientes que están presentes en el establecimiento la variabilidad de este parámetro tanto horizontal como vertical y determinar cuáles son áreas también determinar bueno la la bueno la pendiente el movimiento del ocurrimento subparticia analiza las propiedades gráficas del suelo y qué tipo de relación hay problemática en cuestión y bueno determinar estrategias de manejo que nos permitan disminuir el impacto de los que provocaba por la ecuación hídrica en qué tipo de texturas que están últimos en el establecimiento ¿Pero por qué cerra terminado? ¿Raro? Ah todo no te apaga la sufición ¿Alguien quiso usar el zoom del grupo? ¿Es algo que pasa? ¿Es algo que pasa? en curso no me la deje iniciar no, porque están los otros conectados por zoom ¿Dónde puso Cecilia el link de las invitaciones? ¿Es siempre el mismo? ¿Cómo nos llegó a nosotros? ¿Se acuerdan ustedes? Puta, pero no puedo encontrar ese menche ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él? No lo encuentro No, no se va a ir 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 Acá a ver Ahí se va a ir Ah, acá Dice el link de clase ¿El último? ¿Ese? ¿Y ustedes dicen que es el mismo link? No se fue a la ocasión pero siempre usamos el mismo link Sí, ya sé No, no me va a ir No se va a ir No, no se va a ir No, no se va a ir viene complicada la informática ahí volvió nos perdimos gente, no sé qué pasó por acá ahí volvimos ahí estamos bárbaro dale un toque a eso Juan Intesa y Camarola no se me distraiga ahí estamos, ahora seguimos entonces esperen que comparto la pantalla eso fue porque alguien quiso entrar a la, usar el zoom ahí está bueno, quedamos los objetivos específicos dentro del objetivo específico determinar cuáles son las áreas compartidas que hay dentro del lote y cómo varía entre tanto el sombra y como el fiscal determinados dependientes que existen y el movimiento de los regimientos se partizan determinar la característica de la edad del suelo y cómo se relacionan esto con la problemática en cuestión bueno, determinar una estrategia de manejo para reducir el impacto de la erosión hídrica y bueno, analizar la variabilidad en el espacio temporal que existe en el establecimiento y concluir con un manejo de sitio específico con justificación agronómica económica y productivo para la próxima campaña pensando en el cultivo de maris sí que sí bueno, en el área de estudio se encuentra en la proximidad del pueblo escondre al norte del pueblo está ubicado en Fernando que era Muchita desde la provincia de Córdoba bueno, se trabaja sobre un área de 200 hectáreas donde se viene haciendo un manejo uniforme en el norte en la historia que se presenta en este tipo de lote una rotación de maíz hoja maíz sembrado en el sentido este o este donde se realizó una balanza de comportación de comportación variable el plan bueno, el control de maris no se ocurre exclusivamente de forma en forma química y bueno y y bueno ausencia de ensayo tanto de de distintas variedades como híbridos y de propiedades física y química de suelo bueno a nosotros nos pareció importante incluir una imagen de la carta de suelo porque a pesar de las diferencias grandes que hay cuando a la persecución de la carta de suelo con un lote para hacer de cultura de la persecución encontramos una cierta coordinación en dos tipos de suelo que tenemos en las asociaciones tanto con la prescripción que nosotros proponemos como con un mapa de cosecha del último momento de esta revisión nosotros tenemos una recosición que el rbj3 que son los huevos más bajos del norte con influencia de mineras y ácidas y son la parte que tiene más materia orgánica con respecto al mra10 que es la zona más de lomas y donde notamos las zonas de p tanto en la distribución nuestra como el mapa de cosecha bueno en el establecimiento se realizó un relevamiento completo con el escáner de lentes iniciado donde se revelaron datos de resistencia mecánica de los ámbitos metimétricos contenido de foco por milón nitrógeno de materia orgánica por centra que son intercambiables y a su vez se reconectaron datos de mapas de la campaña fueron procesados y fueron en el mapas mapping donde se eliminaron los online y también se obtuvieron los datos de telemetria de las últimas cuatro campañas bueno nosotros con los resultados obtenidos lo que hicimos fue dentro de nuestra prescripción agruparlos a puntos certificados del lote en nuestra prescripción en alta producción media producción y vamos a ver cómo nos daban los valores si la prescripción representaba o no las vitales y altanías obtuvimos una materia orgánica que es una zona menor de tres horas lo mismo ocurrió con el fósforo y también con el nitrógeno o con el suelo también visualizamos el sí en cuanto a los resultados del pH a pesar de obtener de seis a ocho y medio nosotros nosotros encontramos valores más que todo calvón de bien entendido 6,5 y 7,5 se movilizan todos los valores y la productividad del ábrelo era muy baja ya que no nosotros lo sabemos en cuanto a los resultados obtenidos por la metría determinamos que existen dos pendientes también marcadas en el lote una en el sector oeste y una en la parte de esto dependiente oeste arroja valores de 0,9 por ciento y predominantemente de sur a norte y dependiente este con un poquito con valores altos un poquito por encima con un 94 por ciento y la dirección predominante es de suroeste al noreste entonces en base a los resultados obtenidos y el conocimiento del lote lo que nosotros determinamos dividir el lote en dos sectores y hacer una estrategia simple de mánico con dos líneas de siembra distintas cortando la mayor cadena o sea que una estrategia de fácil implementación de bajo costo y de baja intervención en la superficie si vemos que los problemas persisten hay áreas tan diseñadas como se harían las terrazas que seguirían la misma dirección que en de siembra pero con un intervalo horizontal en la parte este menor que la parte oeste de el síntoma de la dependencia bueno en cuanto a la compactación nosotros realizamos todos los puntos realizamos un intervalo de cuatro capas 0 10 20 20 30 30 40 la capa que nos adoptó mayor superficie compactada fue la de 10 y la compactación la misma hasta los 40 centímetros una vez que interpolamos reclasificamos por tabla y clasificamos mayor de 2 megapascales compactada y menor de 2 megapascales superficie no compactada esto para la relación radical de más más eso lo que nosotros decidimos es pasar un parátil directamente a los 40 centímetros utilizando la capa de 10 20 centímetros ya que en la zona no compacta de 10 20 centímetros también están incluidas en la capa de 30 40 centímetros entonces con eso aseguramos que compactan todas las superficies de loque a la protección de protección protección de protección bueno en cuanto a los resultados de fósforo como vimos antes las zonas están divididas en AP LP de P y tenemos un valor por encima del P crítico y dos valores que están por debajo del P crítico para el máximo entonces nosotros que lo que hicimos determinamos directamente para un año como el que viene las tres zonas de manejo determinamos las plantas aplicadas dijimos la reacción de un híbrido en este caso hicimos un ex 22.6 con un grado de peso de 170 de lamos y con ello determinamos la planta que va a necesitar la cosecha y agregamos un 7% del valor para colocar las semillas y un 7% de pérdida de siempre con eso también sacamos el aporte de protección al suelo y el B6 incorporaríamos eso que lo de nitrógeno depende de la zona en cuanto al mánico nosotros como queríamos elevar el nivel crítico para maíz lo que hicimos es utilizar microesensión en las zonas de MP y MP y con ello cubrimos también la necesidad de fósforo en MP pero al no llegar lo incluiríamos con superfotano triple con 30 kilos en la presión para estimar a los valores con un criterio de suficiencia y después en un B6 incorporaríamos en corburea directamente los valores de la diferencia que nosotros queremos llegar con nitrógeno tomando en cuenta las plantas y aportando 2 gramos por planta bueno los S son utilizados como pueden verse ahí con distintas grinchas que van a estar orientadas en dirección a la línea de siembra bueno en cada una de las grinchas se van a valorar cuatro de densidad diferentes que van 50 60 70 y 80 mil por hectárea y las cuales van a ser acompañadas con dos y tres cientes de nitrógeno que van desde los 0 hasta los 200 kilogramos de M para evaluar el comportamiento que tiene con el objetivo de determinar una dosis optimizada de M por T para cada ambiente bueno con eso lo que nosotros buscamos es tener las próximas dosis optimizadas tanto económica como económicamente sin embargo nosotros ahora tenemos que tomar una cierta dosis para realizar el siembro entonces lo que nosotros queremos evaluar es como mencionó es la agricultura de precisión porque nosotros lo que estamos cambiando en principio es pasar de la dosis del productor a una dosis optimizada entonces ¿qué es lo que hicimos? de la dosis optimizada nuestra zona variable realizamos un problema ponderado y pusimos una dosis finca como si tuvieramos una sembradora sin posibilidad de hacer siembro variable y esta grilla la colocamos con reflexiones en los diferentes ambientes y con ello también vamos a evaluar cómo se comporta con su vecino en cuanto el rendimiento para ver realmente si lo que nosotros estamos acá mejorando es por hacer docio solamente optimizado o por hacer la exposición bueno no he determinado la grilla y la zona de manejo el procedimiento de campo cuando una sembradora que tiene otro eléctrico y sabemos la importancia que se requiere donde no podemos agarrar ni un centímetro o sin cinco centímetros porque motos se comportaría para la otra densidad y bueno sabiendo que acá por ahí resulta dificultoso para los operarios a su vez tenemos la conectividad de los implementos en el centro de operación en el río entonces lo que calculamos es sacarle el centro y en base de eso en base de cómo se va a realizar el ensaldo y acá podemos observar cómo está la de río de el centro y se calculan los atributos de geometría y esos atributos de geometría fueron tratados al centro de operación de forma que una vez que ingresemos el lote nos garantizemos de que cada grilla va a estar bien representada para el siempre bueno a modo de conclusión vemos que la mayor correlación en este tipo de establecimiento lo encontramos con la variabilidad de los ETN de VI todos los resultados que obtuvimos de la escala tanto sea o no se relacionan con el comportamiento del lote en base como ese ambiente y encontramos diferencias significativas en los distintos tipos de ambiente con NDI con el ambiente entonces decidimos tomar ese camino porque por la baja relación entre el comportamiento de TH o la base de comportación en el lote bueno muchas gracias yo tengo una pregunta no mostrarles el mapa del escala como se ve el lote bueno si el de compactación en realidad el escala te pasa puntos en un excel y te pasa varias capas que están en el trabajo pero son muchísimas capas pero ustedes dicen que ese mapa no se correlacionó con el mapa no directamente o sea por zona en algunas partes y otras no ¿Conestacionaron compactación escaneada eléctricamente contra compactación medida en situ? no porque nunca se había medido la compactación ustedes no midieron la compactación solo pasaron el escala no sabemos que grado de asociación guarda digo porque ustedes mandan a recontentar un pero tendríamos que tener garantía de que esa imagen se condiga por los videos de compactado que por ahí quería ver lo que más solo interfobalamos cada punto de maestrero si cada cliente o periós no se relacionan naturalmente para nada o si por ejemplo en algún sector encontramos alto contenido hipóforo uno está débil por el material originario y otro por la sección por ejemplo una zona donde tenemos alto contenido hipóforo se comporta como AP o como esto lo que pasa es que en más países todo se dibuja se explota con la base de escala entonces pero me parece como que el trabajo más importante que tendrían que hacer es la de validar que donde el escala diga que el suelo está compactado el suelo esté compactado después lo otro incluso uno haciendo un mapa hermoso de fósforo de un suelo probablemente no se explique el mapa de rendimiento porque las limitantes son otras igualmente esa pregunta se le hicimos y bueno debido al año que estamos usando el contenido de unidades tan bajo entonces no claro fue fantástico elevadísimo en todo el sector hay lugares que trabajó a tomar el 8 o el 9 de bancada claro claro esa medición hay que hacer la base alguna otra pregunta vamos bueno vamos con el 5 6 6 Rodolfo y Horacio está todo en orden por allá se escucha se ve todo bien sí todo perfecto venimos escuchando bárbaro várese un poquito buenos días buenos días bueno soy Pacón Torres obriendo desde la localidad de Washington a 130 kilómetros al sur de la mi guardia me dedico a la parte de producción en el área de producción junto con nuestro ingeniero Fabio Moretti y bueno la intención de este trabajo fue encontrar una herramienta para estimar la producción de materias secas en un cultivo de cobertura es un trabajo inicial en el cual se comenzó probando un solo método y el trabajo se basó en la determinación del ajuste de los índices NDBI y L para la estimación de producción de materias secas en un cultivo de cobertura en la zona de la Iquimio Maquero Departamento de Recuerda de Género ¿Cómo puede pasar? ¿Potón? Probablemente tengo que pasar con esto Apuntale al computador de la nueva pantalla Los cultivos de cobertura son el centro formado en un herramienta crucial para el manejo integrado en el sur de la provincia de Córdoba El cultivo de vicia como un exponente de los cultivos de cobertura Nosotros dentro de nuestro sistema de producción hemos incorporado los cultivos de servicios ya que vemos que traen muchos beneficios y bueno basándome en este caso en el cultivo de la vicia trae muchos beneficios en cuanto a la disminución del uso de productos pitosanitarios reduciendo el IQ es un aporte de nitrógeno tiene muchos beneficios en los cuales no están medidos y la intención de este trabajo es darle una vuelta de rosca para ir midiendo algunas de las cosas más allá que queremos que habría que probar otros métodos los cuales gusten mejor El cultivo de vicia salgado con centeno también trae beneficios en lo que hoy estamos pasando frente a incendios nosotros con esto vemos como que es una estrategia ante el control de incendios ya que cuando decidimos se adecuado es cuando también coincide con las precipitaciones y por lo tanto pasamos un par de años con el rote pulverde y de esa manera evitamos que tengamos un incendio cumple distintas funciones como también se le podría encontrar algunas funciones como en lugares donde hay escurrimientos poder detener esos escurrimientos ya que la masa que genera es muchísima hay muchísimo beneficio de los cuales por ahí no me acuerdo pero bueno nos parece muy importante el objetivo fue determinar qué índice de cuáles de estos dos tiene mayor ajuste para la estimación de la producción de matrices el ensayo se ubicó en la zona de Virginia Marquena al sur de la provincia de Córdoba el lote de Bici fue generado en 9 y 4 de 2022 se generaron cuatro estaciones de monte ojeo referenciadas en cada una de ellas se recolectaron cuatro muestras de 0,25 metros cuadrados mediante imágenes satelitales se obtuvieron las cartas de información de ambos índices para el día 6 del 10 de 2021 en base a los resultados de la matriz que se mostraba y los valores de los índices se analizó la relación lineal entre los variables mediante el sol de la composta dentro de de cómo hice el trabajo todas las herramientas que fui aprendiendo a lo largo de este curso las fui utilizando como por ejemplo aprender a hacer un mapa geor un PDF geor referenciado para luego ir al campo y en esos puntos geor referenciados obtener los monedas descargar imágenes satelitales de plataformas via online de forma gratuita utilizar estas plataformas como decía Agura Bank que nos presentaron también en el curso para seguir la curva del índice y así poder ver cuál es el valor del índice para medio para el lote para el cual nos interesaba a nosotros en este cultivo hay un poco de información desarrollada es medio innovador me estuve basando un poco en las experiencias pocas experiencias que fui encontrando de técnicos y bueno lo que yo encuentro es que para el índice NDVI en la regresión lineal encontré un R cuadrado de 0.78 y para el índice EBI un R cuadrado de 0.80 lo que quiero mostrar en estos mapitas son mapas que son que la matrícula es que estimada con el índice EBI a la izquierda y con el índice NDVI a la derecha bueno los puntos georeferenciados donde se obtuvieron las muestras son los puntitos amarillos donde tenemos en la coloración roja roja pertenece a la zona de Loma y los otros que están de color verde oscuro y verde claro a la zona del medio de Loma encuentro que en la parte de Loma el rendimiento realizado fue de 2.300 kilogramos de la matriz seca de Vicia versus con el estimado que fue 1.773 kilogramos una diferencia negativa de 257 kilogramos para la parte de Loma encuentro en el punto que está hacia abajo encuentro que ahí realizado 9.760 kilogramos de la matriz seca y el estimado fue 8.064 ahí tengo la diferencia de 1.696 kilogramos negativo en lo que es de la Loma que está el punto que está en el medio de la Loma encuentro que lo realizado fue 3.080 kilogramos de la matriz seca versus 4.400 que fue el estimado ahí tengo una diferencia de 1.320 kilos y hacia arriba el punto que está arriba el valor de la matriz seca fue el 6.020 y yo obtuve un valor estimado 7.306 con una diferencia de 2.236 kilogramos positivos para el caso del NDVI los valores son muy parecidos y entre ambos encuentro una diferencia más o menos de 1.400 kilogramos yo lo que obtuve acá como esta herramienta inicial de trabajo pienso que para los futuros densados tenemos que generar más dos puntos de muestreo y el método que yo pensaba utilizar era el integral bajo de la curva que no se puede utilizar y sería el próximo camino a utilizar ese método y también probar otros índices un poquito un poquito también agregué a forma de discusión para darle por ahí una medición al lote el cultivo de cobertura de Vicia yo pongo como título kilogramos de nitrógeno potencial aportado por el cultivo de Vicia de la instancia del consuelo hizo los análisis de nitrógeno del cultivo de Vicia y en promedio ronda entre 2,5 a 3 por ciento de nitrógeno por materia seca por kilogramos de materia seca producida entonces yo estuve encontrando en la media loma tengo un aporte de kilogramos de nitrógeno 189 a 206 kilogramos de nitrógeno por hectárea como máximo y como mínimo en las lomas de 13 a 121 kilogramos de nitrógeno por hectárea esto sería nitrógeno potencial después de esto hay que reemplazar la inmovilización porque este cultivo estuvo cerrado por centeno por kilogramos a la cual hay que hacer dos cuantitas y restar la inmovilización la inmovilización que genera ese otro cultivo y a la derecha lo transformé en dólares que hubiera aportado por el cultivo de vicia que me generó un promedio de 300 dólares por hectárea para haber hecho ese cultivo de cubierto donde como máximo encuentro entre 366 casi 400 dólares por hectárea y como mínimo entre 25 y 234 dólares el costo de este cultivo para hectárea ronda alrededor de 100 dólares y eso era lo que tenía para mostrarles vos mismo contestaste las preguntas que te iba a hacer ¿alguna pregunta? ¿te la hagamos a favor? ¿profe? ¿bien? ¿muy bien? está claro que por ahí necesitás un nivel de muestreo más intenso y probablemente el área bajo la curva te ayude a estimar la tasa de crecimiento buenísimo bueno tenemos dos más y después hacemos un pequeño cortecito nombre colegio buen día mi nombre es Iván Busetti soy ingeniero agrónomo regresado también de la Universidad del Pío Cuarto que es alumno bueno hace ya 10 años estoy trabajando en el sur de Córdoba en la localidad de Búnca Garancó estoy trabajando en el área comercial en Fedea y también estoy trabajando en la parte de asesoramiento a productores también en el sur de Córdoba bueno buen día mi nombre es Iván soy ingeniero agrónomo recibido acá de la Universidad del Pío Cuarto trabajo en lo que es sur de la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires trabajo con una empresa manicera hace varios años me recibí que estoy un poco en el tema del maní así que por eso es la idea digamos del trabajo que vamos a presentar sí ambos estamos en la zona sur de Córdoba en la parte de La Pampa y bueno en el resto de Buenos Aires a su influencia vimos en el maní un cultivo que tenemos en común y bueno pensamos en trabajar sobre el tema el título de nuestro trabajo es estimación temprana de rendimiento de los notos de producción de maní mediante el análisis del área de la curva de la tercera de la vida nuestro tutor Federico Mola presente bueno para comenzar la cadena de lo alimentario de maní es un componente muy importante en lo que es la producción nacional es una economía regional está ubicada principalmente en lo que es el centro y sur de la provincia de Córdoba tanto en lo que es la producción primaria como en la parte de la industria el producto de esta industria en su mayoría y el destino de exportación y de ahí también radica la importancia en la estimación temprana de rendimiento para la gestión de la cadena productiva esta estimación normalmente se hace de forma manual por técnicos lo vienen haciendo de una forma no estandarizada que insume mucho tiempo y bueno y acá aparece la agricultura de precisión como una herramienta muy útil para para simplificar y dar más el rigor estadístico a los resultados de esta estimación dentro de la herramienta que nos ofrece la cultura de precisión también el índice de verdad el índice que está más desarrollado es el NRI el más conocido y difundido y sobre el cual se ha hecho mayor cantidad de trabajos bueno salí en mi morla ya desde el año 2015 hasta la campaña de 1920 vienen trabajando sobre más de 80 lotes estudiando lo que es el valor de NRI en el comienzo el periodo crítico del cultivo que corresponde a R3 R3 es el momento en que tenés un alto desarrollo de clavos y frutos y bueno ellos encontraron un valor de un coeficiente de determinación de 0.62 un R2 es un valor aceptable y cuestiones que ellos fueron detectando es el error en la estimación en la campaña 2015 y 2016 en la cual se atribuía principalmente a las condiciones climáticas que se dan por exceso de precipitaciones en precipitaciones superior a la normal podría generar que ante situaciones de cultivos o lotes que venían con un canopeo de poco desarrollo a R3 ese valor se veía favorecido por la por la por la humedad disponible y por el contrario el lote que venían con un canopeo importante en R3 se veían perjudicados porque eran más susceptibles al ataque de enfermedades de resucano de machistamiento que son que bueno que generan esa pérdida de rendimiento al final bueno por lo que aún con altos valores en R3 los rendimientos fueron más bajos que los esperados estos resultados indican que si bien es posible realizar la estimación temprana de rendimiento en maní en base al DNDI y al comienzo del periodo crítico con recultivos es considerar otros aspectos y acá surge lo que es el análisis DNDI continuado en el tiempo como una forma de corregir estos errores y mejorar la capacidad perspectiva de rendimientos bueno el objetivo de nuestro trabajo fue valorar la capacidad de previsión del modelo proyectivo de rendimiento al maní mediante la análisis y el área bajo la curva del DNDI registrado durante el periodo de compromiso del periodo crítico de cultivo para el rendimiento R3 hasta los cosechos bueno tenemos lo que es el trabajo nuestro se llevó a cabo con una información relevada de 10 lotes de la zona del sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires sur de Córdoba de localidades de Pincel y Tano y Covita y lo que es General Villegue y América del norte de Buenos Aires con las campañas 2021 y 2022 todos los lotes que se seleccionaron fueron lotes que tuvieron rendes acertables a Buenos para estas campañas bueno y en este estudio utilizamos un set de imágenes periodistas satélites de Sentinel-2 que bueno comenzaron a obtenerse del momento de la siembra de cultivos y eso corresponde de mediados de octubre a principios de noviembre hasta bueno llevamos para adelante en distintos periodos la imagen fue descargada por Ursula Kits en el software que estuvimos trabajando de estos lotes se tomaron la imagen de NRI para distintos momentos de días después del 100 se tomaron 70 días que es lo que se estima que es el inicio de R3 a los 85 a los 100 115 y 130 días después del 100 estos datos de NRI se calculó el área bajo la cura mediante el insumbo estadístico de cada SPA es un software que te permite ingresar tablas y tiene la función ya de calcular lo que es el área bajo la curva y a partir de estas áreas bajo la curva en el primer momento de estimación se proyecta el poder lineal para estimar el rendimiento de Mani y a partir de él calcula el ajuste de regresión R2 la raíz cuadrada del error cuadrático medio y su valor porcentual respecto del valor medio observado esto es el error absoluto y el error relativo bueno de los resultados que vimos es que acá tenemos las curvas del NRI en el tiempo ahí tenemos a los 50 días como muestra el gráfico y nuestros puntos de muestreo giraron 70 85 a los 100 115 y 130 bueno en base a eso digamos se hizo la reivindicación lineal y con el área digamos abajo de la curva y comparándolo con el rendimiento final de caja del productor con esos resultados se fue analizando en los distintos momentos del día después de la siembra y pudimos ver que ya al principio de los 70 días en una correlación cercana al 60% entonces por bibliografía es un valor acercable en el cual son 400 kilos cercano de 400 kilos de diferencia de rinde acá acá podemos ver digamos las regresiones lineales como se puede ver la primera de los 70 días en el cual la pendiente de la de la ecuación es alta y después cuando vamos avanzando hacia más días después de la siembra podemos ver que va mejorando la variación como decía como decía antes digamos los 70 días tenemos una correlación que va entre 0.3 y 0.6 eso 0.6 ya se toma como aceptable y después fuertes a partir de los 85 100 100 130 van entre 6 y 0.9 acá tenemos el gráfico para el R cuadrado que también nos muestra lo mismo a medida que vamos avanzando en los días después de la siembra la correlación mejora podemos ver al principio 0.53 después 0.64 0.69 0.71 0.74 bueno en este caso estos gráficos indican la diferencia que hay sería el error entre el rinde del productor y el rinde del productor en este caso lo mismo en los primeros días de muestreo digamos de los 70 días el error es mayor y después va disminuyendo en el tiempo ese error digamos en la diferencia que se le va digamos al cuadrado puede ser más o menos por eso se le eleva al cuadrado y entonces se le saca un cuadrado para tener el valor y bueno como conclusiones en este caso digamos cuando uno va a campo y va a realizar las animaciones todavía es un momento temprano digamos 70 días después de siembra es muy temprano para empezar a contar cajas porque le falta bastante para llegar digamos al rendimiento final entonces esto nos ayuda ya de una etapa muy temprana y de una forma simple como uno lo hace la computadora sino en el caso cuando uno va a medir a campo digamos a partir de 5 estamos hablando de febrero principio de marzo cuando empezamos con las estimaciones es un tiempo bastante adelantado y es bastante engorroso porque lleva mucho tiempo se toma muestras digamos de metro cuadrado se cuentan cajas y con eso se estima el ritmo cada uno tiene su tablita digamos tiene su tablita para llegar al rinde y esto ayudaría digamos a hacer algo más global y rápido para mejorar ese acercamiento yo de la experiencia de los años que tengo de estimaciones digamos a campo he tenido por ahí diferencias de 500 kilos algunas un poquito más dependiendo de cómo va el año pero ya arrancando con errores de 400 kilos es un error muy muy bajo digamos para para acercarse este bueno y esto a medida como decíamos cuando va pasando el tiempo cada vez más acertero y te mejora y te da la posibilidad de que si durante el momento del cultivo tuviste algún problema que te faltó agua seca que se frenó alguna helada algún otro proceso que pase puedes ir ajustando la curva para llegar digamos al valor final también en el caso de nuestro trabajo digamos los 10 lotes que se fueron elegidos eran lotes que sabíamos desde la siembra hasta el final se realizaron todas las cosas en tiempo forma no hubo situaciones extrañas ni en la arrancada ni cosecha para que nos dieran los valores que uno espera que la estimación sea lo más cercano a lo real para poder para poder tener digamos una información más altera así que la idea sería ya empezar a aumentar la cantidad de lotes para que sea digamos mejorar la estadística y digamos ir acertando más el rendimiento al rendimiento final del productor y bueno queríamos agradecer a Fred Morland que es de la cátedra de cultivo alegrinoso aparte de producción de maní que nos dio una mano gigante ¿Preguntas? Está bueno porque calma la ansiedad de la empresa una pregunta que tenía yo ustedes tienen la imagen satelital que tiene múltiples píxeles y tomaron el promedio del área bajo la curva y un dato de rinde del promedio de bloc claro la idea era digamos el trabajo que se había hecho digamos que había hecho el equipo de la cátedra era el base de hidros a puntos como ellos de varios años tienen los puntos con la medición digamos a campo de ensayo entonces en el punto ellos relacionaban el NLMI de ese punto con el rinde pero digamos para la labor nuestra necesitamos el lote completo entonces la idea fue probar cuánto nos acercábamos con la medición digamos del lote completo al promedio del rendimiento y la verdad que encontramos datos muy lindos sí un poco la pregunta era porque no tenemos mapas de manito por ahí en futuro sí pero vos con el mapa de NDB podrías no solo predecir el rinde del lote sino la variabilidad de rendimiento por ahí una de esas se podría incorporar a futuro en una ambientación del lote la estimación del rinde por zona aunque sea una alguna pregunta alguna aclaración bueno bueno excelente vamos ahora con el 8 toco el 8 ah vos usaste la letra esa Dax yo te la tuve que cambiar porque me parecían todas letras musicales digo este va a cantar venite y me olvidé el nombre ahí entre los tiempos y las corridas que tuve perdón por no haber agregado el nombre ahí soy yo Emanuel Cuenta ingeniero agrónomo recibido en la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Catamarca la docente tutora que estuve ayudándome en estos días fue Cecilia Cerdeani le agradezco a Cecilia y bueno la intención que me ocurrió en algún momento era tratar de hacer algo más propio de nuestra región de NOA si bien no hay tantas tecnologías hoy por hoy aplicadas se están probando en el cultivo de la caña principalmente pilotos automáticos y demás era ver si podíamos encontrar una propuesta una forma de realizar una estimación de fallas en la emergencia y tratar de poder encontrar algunas propuestas de manejo en base a lo que podamos encontrar bueno el título de trabajo es estimación de repalle mediante luto de drones con cámara RGB y si esa era otra de las limitantes que tenemos mucho que no es fácil disponer de una cámara multiespectral montada en un tipo de drone también una sorpresa para mí fue trabajar con un nuevo índice que vamos a ver que la verdad me sorprendió la gran utilidad que nos enseñó con este trabajo y sin antes bueno tenemos que aclarar que el trabajo se realizó en una etapa muy prematura o sea no es la ideal la plantita de cáñata en ese momento tenía 30 35 centímetros de altura la cuestión climática no ayudó o sea la etapa fenológica del cultivo y la etapa climática no iban acorde a los tiempos de la diplomatura que estábamos medio ajustados con los tiempos entonces tuve que hacerlo igual pero bueno en fin la idea era mostrarles mostrarles la metodología propuesta más que los resultados esto quiere decir que algún grado de error más considerable puede haber pero bueno la idea es mostrar la metodología bueno como breve introducción y para ubicarlo en la zona de estudio este trabajo se hizo en la experimental Itapamayá que está 35 kilómetros aproximadamente de la capital de la provincia de Tucumán San Miguel el lote está ubicado acá en este coloradito que se ve ahí tiene una una influencia de tres tipos de suelo diferentes una textura franco textura más arenosa una pequeña porción perdón arcillo limoso una pequeña porción y franco más arriba franco limoso por un porcentaje la caña que había en ese lote es una caña planta es decir una caña del primer año de edad cuando pasamos el segundo año por la vida se empieza la llama toca y es la variedad LCP 85-384 que es una caña de maduración temprana que sostiene producción de azúcar hasta mediados de septiembre más o menos pero igual a partir mediados de junio ya se la puede cosechar brinde como 1300 por surco 1300 kilos por surco lo que hace aproximadamente entre 75.000 y 85.000 kilos por hectárea y bueno el sistema de plantación que tiene el INTA es el sistema de surco de base ancha que se llama que según la experimental Obispo Colombia es el sistema que más rendimiento obtuvo que tiene superioridades entre 15 y 20% de los otros el sistema de plantación se hace manual hasta aquí nada de agricultura de precisión todo manual se puede hacer mecánico pero hoy están haciendo manual y como les decía están probando en temas de piloto cromático algunas cuestiones de tecnología aplicable como objetivo general nos propusimos detectar y cuantificar las fallas en la emergencia de la caña planta mediante un uso del índice exceso de verde y un SIC en un lote perteneciente al INTA Amaliyá les reitero el exceso de verde es un índice calculado a partir de bandas del efecto visible analizar la distribución espacial de las mismas y estimar los costos de realizar una falla entre los materiales y métodos inicialmente se realizó el planeamiento del vuelo y la adquisición de las imágenes altura con una altura de 35 metros con una resolución espacial esperada por píxel de 1.5 centímetros el horario de vuelo fue alrededor de las 11.27 alrededor en lo preciso de lo que matan las imágenes la primera y la última 11.27 y 11.51 esto nos da como 24 minutos de vuelo la superficie relevante en principio es de 7.2 hectáreas pero de ese 7.2 hectáreas se toma únicamente el área con los surdos que corresponde a 5.6 hectáreas o 5.7 y la cantidad de imágenes obtenidas por el dron fue un 532 y se armó el horco mosaico con un traslapre de 80% esto se hizo con un dron de Fortari Phantom 3 Pro y bueno esta era la etapa en la que buscábamos la recolección de datos y el relevamiento con el vehículo no circulado para el arma del horco mosaico obviamente dicho ya usamos el software aquí el software metashake bueno acá estamos obteniendo el producto inicial que sería la imagen a partir de la cual comenzamos con todo el procedimiento bueno acá nos da una serie de alternativas para elegir con qué criterio vamos a armar el horco mosaico y la orientación de fotos se la hizo con alta precisión hay una calidad superior por una cuestión de recursos adoptamos por alta era muchísima resolución creación de una nube de puntos que ese sería el segundo paso también en alta calidad teniendo una superior y por último la creación de un DEM esa creación del DEM era necesaria para la recién pasada la obtención o el armado del horco mosaico el horco mosaico al final nos dio una superficie representada de 7.2 hectáreas con una resolución de 1.5 a partir de ahí con el horco mosaico pasamos a QQIS donde ya lo que hicimos fue la obtención del índice exceso de verde donde podemos ver ahí el álgebra de bandas que se utilizó para el cálculo que es dos veces la banda del verde menos la banda del azul menos la banda del rojo la resolución espacial original con la que veníamos trabajando era la de 1.5 pero después tuvimos que resamplear eso por una cuestión de recursos se nos clavaba la PC a 7.5 centímetros pero era mucha resolución y teníamos una computadora bastante aceptable para este tipo de trabajo si quieren los detalles después los comentamos y bueno la superficie representada a 5.7 porque nos enfocamos más únicamente en el área de producción porque bueno el vuelo a barco son las zonas alegranas a partir de aquí nosotros obtuvimos el producto principal que es llamado porque es el índice el que nos permite hacer todo el tipo de datos que recibimos con el ácreas de bandas obtuvimos esta imagen donde está hecho zoom porque si no nos muestra algo así que es imperceptible con valores que iban del menos 39 al menos 35 en todo lo que era el histograma hicimos el tal que era el histograma que es este que está acá y después a ojo fuimos ajustando el histograma valores que nos permitan discriminar la acreditación y no nada de esta forma y aquí yo quiero destacar porque ve diferencia muy bien lo que es el suelo desnudo con este rojo esta parte con rastrojo se ve acá el manchón amarillo y toda esta otra parte que está acá también con rastrojo también se pierde un poquito acá y lo que es la planta está bastante bien discriminada lo que no en principio nos daba ya una primera impresión de que los resultados podían ser bastante interesantes bueno esta es la imagen del resampleado ahí se ve que pasamos de 1.5 a 7.5 después ya del resampleado lo que hicimos fue una reclasificación de ese índice se puede hacer por tabla o por mismo a quebra de bandas también diferenciando dos clases una clase para la recetación y otra clase para todo lo que reste de la imagen posteriormente a esto hicimos una vectorización de la clase 1 que es la que nos presentaba la recetación y ahí es donde se nos quedó de la comu pero bueno con el resampleado lo pudimos superar y ya vectorizado lo pusimos acá y bueno estuvimos comparando y la verdad que los resultados eran más que aceptables el histograma se ajustó a menos 12 y a 30 con valores mismos bueno acá está la etapa más laboriosa de todo esto que por no contar con un piloto automático estas líneas se fueron trazando manualmente siguiendo la línea del surco y después vamos a ver que no son tan rectas entonces eso nos permitió obtener una información adicional un dato adicional pero bueno fue lo más laborioso aún así lo que buscábamos era sobreponer superponer una línea a lo largo del surco sobre los polígonos que habíamos realizado anteriormente y después cortar la superposición de esas líneas según donde tocaban polígonos o no y obtuvimos este resultado que los polígonos que se presentaban las plantitas cortaron perfectamente algunas pueden haber pasado desapercibidas por el tamaño de la planta que les decía que ese es un error que se pretende subsanar volando en el momento óptimo perdón bueno y estos son los resultados hicimos tres mapas porque el INTA FAMAYA sostiene como hacen su experiencia de que consideran fallas a la línea del surco de 35 centímetros sin planta a mi me parece poco hay técnicos que dicen 50 hay otros que dirán 70 y otros bueno esto es variable según el criterio del técnico se pueden ajustar entonces lo que hicimos fue un filtro entre las líneas de 35 centímetros para arriba nos muestra todo es este mapa no sumado todo nos da un 48% de casi 49 de fallas que en ese caso el INTA superando el 20% de fallas ya recomienda recomendar todo no es viable este nos da alrededor del 20 este no o este caso perdón con este criterio de 70 centímetros si sería recomendable repallar repallar en la reposición de las plantas y en 100 en 100 centímetros más todavía porque el porcentaje va a estar considerablemente bueno y esto que está acá que nos va a compararlo es que esto no tiene nada que ver con el procedimiento anterior las líneas que seguían los surcos lo que hicimos fue tomar el valor del índice exceso de BR como para compararlo y notamos que si hay una especie de ambientación ahí que se sigue con la zona más afectada que se calcularon con el corte de la línea esto nos indicaba el índice que no se veía en principio y esto es lo que determinamos con la línea entonces esto puede deberse que haya habido problemas ahí bueno entre diversos problemas puede ser motivo también el servicio de plantación que puede haber sido deficiente ya que se está recuadir la plantación manual donde la gente que entró a plantar no estaba capacitada que entrar en eso nos va a llevar un poquito de tiempo a explicar cómo es el tema pero esa gente que no estaba capacitada puede haber producido este tema de tan porcentaje de fallas que a su vez también el propietario el productor puede condicionar el pago puede ser una herramienta para ajustar el pago ir a hacer un muestreo dirigido ver si el sistema de plantación era de inconveniente y condicionar el pago a eso porque en el tema de la caña se entre un porcentaje en el momento de la plantación y el otro al obtener el porcentaje de fallas que sería el que va a indicar cuánto menos de lo previsto tendría que pagar o si se se planta todo de nuevo bueno y estos son los cálculos de la estimación del repalle según algunos números que nos dieron la experimental estos son los metros totales de fallas calculadas se sumaron todos los porcentajes los tallos que se obtuvieron con la toda la longitud sumada de fallas dividido en 1.5 que normalmente es el material de repalle una caña de 1.5 a esto nosotros lo lo dividimos por lo multiplicamos perdón por 0.725 que sería el vendimiento promedio de uno de esos tallos para obtener el peso en toneladas lo dividimos en mil y a eso lo multiplicamos por perdón lo multiplicamos por sí por el precio de la tonelada para obtener un costo en tallos sería lo que nos va a llevar a nosotros saber cuánto en plata requerimos para realizar este repalle y después para el costo de los jornales eso lo vimos con una capacidad operativa el índice nos decía que con 4 jornales por hectárea al 20% de falla bueno es lo que nos vendía 4 jornales digamos entonces hicimos un equivalente y sacamos que son 300 metros lineales por jornal esto no quiere decir que va a 300 metros y a la capacidad sino que el tipo recorre todo el operario recorre todo el lote y eso lleva mucho tiempo entonces lo que hicimos fue dividir toda esa distancia en 300 para obtener la cantidad de jornales que a su vez multiplicamos después por el precio del jornal por 2.800 y dividió un costo operativo como costo total sumamos costos operativos con el costo de los tallos y nos dio esto que sería cada uno de los costos para refallar a 5.7 de tallos después acá bueno hicimos estimación en dólares bueno este es el dato adicional que les decía acá lo que ven nosotros seguimos las líneas rectas hicimos las líneas rectas bien paralelas porque empezaban acá los surcos de caña y acá arriba se ve que se empiezan a desviar esto lo tomamos del índice exceso de verde tomamos valores de donde había planta y de donde no había planta entonces toda esta zona es cualquier cosa el surcado entonces eso se puede corrigiendo esto y corrigiendo la línea la distancia entre surcos que también se observó y por parte del tiempo no la agregamos acá digamos a la medida justa nos va a permitir incrementar los rendimientos por hectárea y bueno a consideración a tener en cuenta como conclusiones ya el reglamento no se prevenció en un momento atropeado eso lo dijimos se estima que el buen momento sería la planta con un 50 centímetros por el 25 si van a prendir antes de que lleguen a tocarse entre surcos y surcos y la conveniencia de refallar esto se basa en la propia experiencia de linda ellos dicen que hasta el 20% refallamos y el 20% no quiere decir que para los casos anteriores solo el primero el del 25 sería recomendable replantar todos y los otros si se refallan sería importante hacer ensayos para ver hasta donde la conveniencia y darle sustento científico de lo que dice linda como así también una validación de este método que por tiempo no lo hicimos y bueno como propuesta de manejo lo que venía diciendo recién y a conclusión un modo de conclusión que la verdad a mí me sorprendió fue el tema del INSE exceso de la red que nos permite diferenciar muy bien la vegetación porque es sintéticamente activa por lo que mediante el uso de cámara RGB si se puede obtener un buen producto para la refacción de fallas y bueno obviamente estimar un refallo pero no solo para esta actividad sino para muchas otras y antes de cerrar me gustaría agradecerle a todos los chicos por el grupo humano a los docentes a la ISAP por haberme abierto las puertas de su casa para esta diplomatura al ingeniero Ricardo Rodríguez del INTA PAMA YAN que me estuvo acompañando en el trabajo en el tema de la caña y al ingeniero el licenciado por haberme colaborado con el tema y a Ceci por su acompañamiento también gracias ¿Alguna pregunta? dado que estamos tan lejos de la caña solamente dado que había tantas diferencias que había tantas diferencias en el suelo en cuanto a la falla no se vería una asociación la asociación cooperadora nos provee el mapa este de suelos pero en el momento ha sido referenciado era una imagen de hace 20 años que en su momento la tuvieron que referenciar ya quedó como en el 4PG no lo iba a declarar al principio lo que hice fue recortarlo el mapito y ha sido referenciado sobre la zona de estudio para ver cómo ubicaba el lote entonces no podría decir con precisión si esas zonas de fallas tenían relación con el tipo de suelo incluso el INTA fue creciendo en su infraestructura a lo largo de todo eso que avanzaba como campo productivo en su momento muy buena idea de utilizar esa tecnología para discutir una labor tan costosa como esa ¿Alguna pregunta más? bien no sé si hacemos uno más o paramos bueno vamos a hacer un break vamos a cortar aquí un ratito repaso ¿Tenemos la llave? no de acá no no tenemos la llave pero estamos ahí nosotros si le dejamos abierto ahora si todo voy a cortar un rato así se graba porque tienen que subirlo a la nube después me la voy doy una vueltita y después me conecto ¿cómo? doy una vueltita y después me conecto dale 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 al pelo anda a preparar más listo dale nos vemos un ratito un ratito